Acá estamos, arrancamos el sábado con la inauguración de nuestra bodega Vista Grande. Ya estamos abiertos al público, tanto para venir a degustar los vinos, como para recorrer la bodega, recorrer la galería de arte que tenemos y bueno, para conocer un poco nuestro emprendimiento. Una cultura muy amplia, con muy buena vista. Sí, se complementa todo, se complementa la parte industrial con el paisaje, con el trabajo y sí, es muy lindo, muy llamativo. Una segunda etapa a los viñedos que ya tienen desde hace algunos años aquí en esta zona. Los primeros viñedos se plantaron en el 2012, empezó la producción aproximadamente en el 2015 y bueno, el año pasado decidimos ya dar un paso más y generar nuestra propia bodega para poder producir nuestros vinos acá, que son vinos elaborados con uva proveniente del Valle de Calamuchita, 100%. ¿Totalmente regionales, locales? Totalmente regionales, sí, tal cual. ¿Qué vinos producen, qué tipo? Nosotros tenemos, bueno, vinos tintos, vinos blancos, tenemos dos líneas de vino, la línea joven, que es vino sin madera, vino fresco para tomar en el día y tenemos la línea reserva, que sí son vinos con más cuerpo, son vinos que tienen su tiempo en barrica. Dentro de los varietales tenemos Malbec, tenemos Cabernet Sauvignon, tenemos los blancos que se dan muy bien, como Sauvignon Blanc, Chardonnay y también de las tintas tenemos Bonarda, que es, tenemos muy poquito, pero realmente se da muy bien en nuestro clima y da vinos con muy buenas cualidades. Fue un descubrimiento el Valle de Calamuchita para la producción vitivinícola. Sí, fue un descubrimiento tanto para nosotros como para el resto de las provincias vitivinícolas de Argentina que normalmente siempre se centran en lo que es Mendoza, San Juan y en los últimos años como que se le está dando importancia a las nuevas regiones vitivinícolas. Además acá que no solamente tenemos las características climáticas, sino que obviamente nos ayuda mucho el turismo, el paisaje que tenemos, que bueno, que obviamente es un plus. ¿Cuál es la gama de precios aproximada? La gama de precios arranca desde los 200 pesos hasta los 350 pesos. El vino más caro que tenemos es un vino premiado justamente por un concurso muy reconocido en Mendoza que obtuvimos 92 puntos, es una medalla de oro y eso, bueno, obviamente le da categoría al vino. Obviamente en la bodega se pueden comprar en otro lugar en la zona. Por ahora no, por ahora la venta es directamente acá por una cuestión de, obviamente, de costos y también porque queremos, o sea, queremos transmitirlo bien al vino, queremos ser nosotros los que cuenten qué significa cada botella de vino para nosotros. Entonces el impacto de una persona de venir a beber el vino acá es muy distinto de adquirirlo en un supermercado o en una vinoteca y obviamente el valor agregado es otra cosa. ¿Está fuerte por la construcción? Digo, está al nivel, nos decían, de las grandes bodegas de Córdoba y seguramente de otras provincias también. Sí, bueno, eso dicen, hay gente que la ha comparado con Routini, con Salentine, en tamaño reducido lógicamente pero fue la idea de poder ofrecer algo bonito y también algo con un poco más de valor para la zona, para que las personas de Buenos Aires, de Santa Fe, de Mendoza, de las provincias que sean que vengan puedan conocer algo distinto, algo original y disfrutarlo. ¿Está abierta entonces para la visita del pub? Ya está abierta, ya está abierta para hacer las visitas guiadas, es decir, técnicas. Está abierto para recorrer la Galería de Arte y está abierto para venir a tomar una copa de vino con amigos, solo, hacer una degustación, como quieran. Gracias.